Música 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 Bueno, recibimos un código 144 Estamos yendo al rescate de Mariano Moretti No, al parecer que no han llegado en la puerta Hawaian, ahora vamos a mostrar bien Exactamente, pero que dice Hawaian ahora no se encierra No, no sabemos qué hacemos, está complicado Estamos acudiendo al rescate de Mariano Moretti Que según los llamados de emergencia Se quedó varado Encallado En una zanja El rescate va en camino Tenemos iluminación humana El camino está muy peligroso Ahora se nos quedó el gol El operativo corre peligro Está tomando Acabamos de sacar el auto Ahora vamos al rescate de Mariano Llegamos al lugar de los hechos El auto de Mariano está totalmente encallado Está Mariano, por suerte Mariano, ¿está vivo? Vamos a ver qué vamos a hacer ahora con el grupo de rescate Acá los ingenieros ya comenzaron a trabajar Paquillo, ¿qué te vas a decir? Complicado esto La tarea fue exitosa Lo sacamos Ahora vamos a ver cómo salimos, ¿no? A ver si había salida La verdad que está complicado Pero bueno El equipo demostró una fuerza humana muy grande Muy grande El operativo resultó exitoso Por ahora Ahora vamos a dar la salida de este lugar, ¿no? Esperemos que sí Estamos embarrados Gente, seguimos acá Tenemos hambre Van cuatro días ya El grupo se dividió Hay seres que no conocemos El grupo está dividido Juan Ignacio y Moretti Están a 200 metros Están estancados Nosotros viendo cómo volver Hicimos sorteo Y bueno El primero que comemos es a Mariano El primero que comemos es a Mariano Escuchame Para atrás ¿Había salida o no? ¿Hay mapa? ¿Hay mapa? ¿Hay mapa? Mandate Y ahora nos encontramos allá Pero Acá hay una picada Una picada gruesa Fijate si Tienen salida Vayan Y si no Mándense para acá Pero hay una picada El grupo se está reencontrando Una semana después Se cayó pato Encontramos a Moretti En bolas En la ruta Está hace tres semanas Acá al lado Moretti ¿Sensaciones? Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre El golcito Del Peugeot Se recuenta por primera vez Es un momento muy emocionante Desastre Ahora hay que volver Ahora hay que volver Estuvimos muertos Ya pasaron tres meses Supuestamente estamos llegando a la civilización ¿Qué sentís? Llegamos a la civilización Patricio ¿Qué se siente? No lo podemos creer No, Dios mío Laucha Pasaron dos meses Pasaron dos meses No, Dios mío 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 No, Dios mío